...de los tacos, veremos a varios jugadores con los tacos anaranjados, ¿en su caso es por moda o es que te gusta? No, pues obviamente es la moda que hay ahorita, el color así llamativo de los tacos, esto es un patrocino personal, pues entonces por ahí aprovecharlo, ¿verdad? Qué bien, bueno, hace mucho tiempo no jugabas un partido completo y hoy te diste bien, ¿cómo te entiste? No, la verdad que he cansado, creo que son mis primeros 90 minutos después de 9 meses de no jugar, pero contento, agradecido con Dios que me dio la oportunidad y el profesor y bueno, aquí lo importante es ir agarrando confianza y poco a poco agarrando nivel futbolístico Lo más importante es eso, que el equipo agarra confianza, creo, por la victoria y porque se iba perdiendo 2 a 0 Sí, yo creo que un 2 a 0 es bastante complicado, remontable, ¿verdad? El equipo tuvo carácter, humildad, coraje y bueno, pues por ahí gracias a Dios pudimos sacar el triunfo Lo sorprendió esa prisa, en primer tiempo, pareció que el equipo en defensa, ¿cuándo más le costó? Bueno, pues por ahí sabemos que tenemos una pretensión, no es excusa, pero si uno viene un poco más duro, pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo el equipo tomó personalidad y bueno, demostró que estamos para grandes cosas Su primer clásico, ¿cómo lo vivió? Lo viví bien, mis amigos me ayudaron para saber cómo enfrentarlo y gracias a Dios que las cosas salieron bien No, 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 no